Yo me siento ahí y le digo, hacerme lo que quiera. No tengo problema yo. Eso, lo que quiera. Así, bueno. Amor. No, el corte así, me decís, tengo este corte para vos. Y yo dale de uno, yo no tengo problema con el tema. Con los colores. Con los colores y todo eso no tengo problema porque sé que después me pelo y me crece mi pelo normal. Bueno, no, nada, iba a acotar que yo no soy tanto de hacerme lo que sea en el corte, yo soy muy de confiar en las personas. Tipo, Nacho una vez me cortó el pelo y me dejó unos huecos. Yo no fui. Ah, es más, venía de lo de ganar o de participar en el torneo que hacían eso. Pero yo no fui el que te cortó. Sí, entre vos y Lula, ahora no perdían nada en el torneo. Bueno, yo no toqué la máquina. Sí, sí, hay un stream, vos a un lado y Lula el otro. No. Tenía uno por acá me cortó, el otro por acá. Uno tenía unos huecos, el otro tenía unos baches. No, increíble. No. Y se venía mi cumpleaños. ¿Fue el año pasado? Juan, te pasé un videíto ahí para acá. Amigo, tengo el record de cortes. En un día. ¿En serio? ¿Cuánto? Todavía nadie lo superó. Pero a lo coherente, digamos, 24 horas, un día, pongamos que 8 se duermen. Fue una Navidad, de 8 de la mañana abríamos, a 2 de la tarde, porque trabajamos como en un shoppingcito, entonces a las 5 cortaba el shopping. ¿De 8 de la mañana? A 2 de la tarde. O sea, 8, 9, 10, son 12 horas. Eh, son… Son 7. Son 7 horitas. Son 7 horas. Ponele una hora y pico para cada corte. No. ¿Qué? No, no, no. Pará, pará, pará. Dejen que hagamos la cuenta cada uno. 4 minutos. Dejen que hagamos la cuenta cada uno. No me reten. Yo voy a hacer, yo digo 25 cortes. A ver. No, está arregulado. No, yo digo 30 cortes que ahí son. Es un montón, chicos. Son 7 horas. Promedio el corte… Son 6 horas, son 6 horas. Hay que ver qué Navidad, dependiendo cómo es la tendencia de esa época, pero para mí, como mucho puedo meter 2 por hora, a 14. Puse el contexto de Navidad porque en Navidad va mucha gente a la hora. Claro, para mí también 2 por hora. Son 6 horas. Son 6. Yo digo 18, yo digo 18 horas. Yo redoteo 15. Yo 14 cortes. ¿Dalí? Yo digo 17. No, no, para alguien que se la juegue. 22. ¿Cuánto, Focu? La gente del chat nos dice… A ver. Bueno, acá está poniendo 50. Mati, 6 horas, 50 cortes. ¿Qué onda? Solamente. Alguien nos dijo el número… ¿Cómo? Alguien acertó el número. El que pierde, el que está menos cerca de… Ustedes están lejísimos. El que pierde… 35. ¿Eh? 35. Lejísimos. No, no, lejísimos, pero… No, ya dijiste, mora, que… ¿Para mí o qué? ¿Te pusiste a rapar? El que menos está cerca… No, a verán dime el acuerdo. Creo que terminé el día y me internaron porque… Escuchen, dicen 25, 28, 16, 31… El que menos está cerca se rapa una ceja. 48. Nos vamos todos con la ceja rapada, me parece… No, yo digo 25. 48. Esa… Bueno, mientras que la gente pone cuántos… Qué rubio, Nacho. Cuántos cortes son. Esa fue la primera vez que me cortaste, boludo. Sí, literal. Esa fue en el hotel, recién aislado, que yo no sabía si me podía o no cortar el pelo, pero fue cubino y desde ese día nunca más me cortó con otro peluquero. Muy bien. Desde el 27 de marzo. Qué fiel. Desde el 27K de likes. Desde 2022 no me cortó con otro peluquero. A mí me queda re lejos, pero ahí me cortó todo el día. Se fue de viaje. Un mes. Pero un mes. Yo estuve un mes con toda la peluca así, porque se fue de viaje y no me cortó con otra persona. Nacho, así como sos de fiel con tu peluquero, sos así de fieles con las mujeres… Re contra. Un aplauso para Nacho. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuántos fueron? Fue mi relación más estable. ¿Y cuándo los hallamos con un besito? Ah, dale. Ahora. Tenemos un ahí que dice mil y pico. No cedieron el pico, lo vi. Ah. No cedieron el pico. Lo vi, dice el otro. Celoso saltó, celoso. ¿Te pones celoso? Amor, hermano. Amor. Escuchá, acá dicen 50 cortes, 16, 25, 26, 28, 31, 60, 48, 27, 37, 28. Pará, pará, bueno. Bueno, ¿cuánto? 35, 30, 100, 70. Amigo, de esa Navidad rompí el récord e hice 72 cortes en 6 horas. Mentira. 72. Pero qué simple. Basta 72 personas, ¿no puede hacer? No, no, o sea, es que cortaba tanto en ese momento que se me hacía muy fácil hacer el degradé. Si bien me tocaron muchos cortes, qué sé yo, con uno o dos. Claro. Que algunos ya venían con el pelo medio corto, casi una semana se le hayan cortado. Muchos clientes fieles y fijos. Muchos clientes fieles, claro. No, no, y aparte pasa eso que por ser Navidad querés estar prolijo. Entonces por ahí tenés a penitas crecido y capaz te vas a cortar una boludez. Claro. ¿Ustedes entienden que es un corte cada cinco minutos? O sea. No, Paco. Te lo juro. No comiste. Salían todos con huecos en la cabeza. Comí cuando cerramos. Cerramos dos y pico. Seis horas parados sin comer. Pero no, esa Navidad. Ese día se cobró piola, amigo. ¡Oh, Paco! ¡Pam, pam, 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 pam! A mi abuela le dice entrar con bengalas todavía. Marió el autito la abuela ahí. Las bolsillas son listos. Amigo, es un montón 72 cortes. Es una banda. Están pusiéndose de la barbería ese día. Bueno, muchachos. Nos vemos. Ahora, igual cortó toda la barber, cortó una banda o vos fuiste capaz de... No, no, cortó toda la barber un montón, pero yo siempre resaltaba con el tiempo. O sea, tenía muchos clientes por eso. Me parece que me iba a estudiar con Facu para ser mi barbero. Igual para la otra vez que me corté con vos, que fuiste a la Nacho, me acuerdo también que me cortaste en 20 minutos, literal, y yo en mi barrería que voy, tardo una hora. Está bien que me ponga a charlar con los pibes, como más light. Sí. Pero a mí me tardó 20 minutos y me dejaste pipí, cucú. Yo, real, hubo veces que he ido, o sea, de eso, de paso un segundo, porque aparte me queda de paso y me voy y ha sido menos de 10 minutos, tipo eso. ¿Qué? De jura. Sí, sí. De capaz algo...